¿Cómo te fue con Marcos? Como siempre. No me ha pagado lo que me debe y ya estoy haciéndole otro encargo. ¿Por qué permites que te mangonee así? Le debo una, por algo del pasado. Ah, ¿te ha dejado dracmas? No es de ese tipo de deudas. Poca gente acogería a un fugitivo a quien sorprenden robando. Era un niño. Vaya. Yo soy una niña y no me va nada mal por el momento. Dime, ¿qué quieres, Febe? ¿Conoces Causos? ¿La ciudad al otro extremo de la isla? ¿Por qué? La gente está enfermando. Mi amiga Kina también. Es por unas fiebres. Dicen que es una maldición y que necesitan ayuda de los dioses. Ya sabes que yo no lo soy. Pero, Ícaro. Es un ave. Da igual, seguro que puedes ayudar. De acuerdo. Lo investigaré. Pero, ¿qué es lo que quieres, Febe? A mí me gusta el cocinero. ¡No! ¡Vamos, venga! ¡Despacio! La casa abandonada y también la gente. ¡Quieto! Los guardias aquí estarán alerta. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Alto! ¡No! ¡No! ¡La! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 mi propuesta, mis dios. Una matanza impecable. Buen trabajo. No aprecias a los hombres que trabajan contigo. Conmigo no. Para mí. Son empleados. Ahora exempleados, supongo. Así que no trabajas para el cíclope. Los tuyos no suelen creer en los mitos. El monstruo no. El hombre. Eres un forastero. ¿Qué haces aquí? Pues sí, no soy de Cefalonia. Estoy aquí en busca de algo. Te ruego que me sigas, Alexios. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre? Soy el Penor de Kirra. ¿Que cómo sé tu nombre? Pues igual que tú, pregunté y la gente me contestó. Dime quién te envía. Tienes un cuentos. Conocerte me interesa muchísimo. Y a ti, conocerme a mí. Me robaron mi posesión más preciada y la han llevado a Ítaca. El sudario que tejió Penélope. Quiero que lo recuperes. ¿El sudario de Penélope? ¿La mujer de Odiseo? Bromeas. Sí, un trozo de él. Es imposible. Si existiera, no tendría precio. Por eso quiero recuperarlo. Ítaca no es una isla pequeña. Necesito más información. Yo empezaría por la casa de Odiseo. Lo que queda. Una historia inspiradora. Una reunión de amantes del pasado. Muy bien. Lo haré. No esperes que sea fácil. Por eso me lo pagarás bien. De acuerdo, entonces. Hay una barca en el puerto. Cógela. No vale para mar abierto, así que ten cuidado. Cuando tengas el sudario, ve a buscarme al templo de Zeus. Lo haré. Si no quiero luchar, debo esconderme. Venga, vamos. ¡Ah, mis tíos! Debes ayudarme. ¿Ah, sí? Si sabes lo que os conviene a ti y a tu bolsa, pararás un momento. Te escucho. Soy un exiliado de Atenas. Aunque seguro que es imposible de creer, por mi aspecto. Un exiliado rico, al menos. Que me ofrecerá lo necesario para interesarme. Tienes buena vista. ¿Cuál es el problema? Se trata de mi hermano Orneo. Lo han capturado los bandidos. Nos atacaron nada más atracar. Debieron de oler nuestras riquezas desde tierra. Yo conseguí escapar, pero él está atrapado en una jaula en el muelle, como un animal. Y tú quieres que lo rescate. Práemelo, sin que le hayan tocado ni un solo pelo, y te pagaré muy bien. Así que alguien os echó de Atenas. Mucha gente, en realidad. Condenados al ostracismo por lo mismo, Orneo y yo. Fraude, lo llamaban. Pero así es la vida, ¿verdad? Estarás acostumbrado, ¿no, mis tíos? ¿Qué? La vida mercenaria no es la más honrada, claro. Pero no te preocupes. Tu secreto está a salvo conmigo. Yo vigilaría esa lengua, anciano. Rescataré a tu hermano. Por un precio. Sí, sí, por supuesto. Los dragmas son el único idioma que entendéis los de Cefalonia. Yo no soy de Cefalonia. ¿Nada de Orneo? Es obvio que no. ¿Y bien? ¿A qué estás esperando? Mi hermano está en una jaula y a mí se me comen vivo los bichos. Muy bien. Volveré cuando haya terminado. Encontrarás enseguida a Orneo, en la bahía de Clepto. Nadie de nuestra familia parece ser de aquí. ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! 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 ¡Ech! Te veo ¡Ya! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 Era una aldea preciosa. Ahora solo queda un nido de anarquía y crimen. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡oh! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Orneo! ¡Reunidos al fin! No sé de dónde sacas a estos rufianes, hermano, pero sí que hacen bien su trabajo. Me conmovéis. Pero me debes unos dragmas. Has demostrado ser de utilidad. Cómprate algo bonito. ¡Cefalonia. ¡No es atenta, ciertamente! ¡Vamos! 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 dioses no nos ayudan, tendremos que acabar con la plaga nosotros mismos. No hay otra opción. ¡Ayúdanos! No nos deja salir. ¿Qué pasa aquí? La plaga arrasó todo causos. No dábamos abasto con los muertos y se estaba extendiendo. Tuvimos que intervenir. Mataron a nuestros hermanos y vecinos. Sobrevivimos a la masacre, pero nos quieren matar. Los dioses nos han abandonado. Para salvar a los vivos hay que acabar con los enfermos. ¿Quemasteis la aldea entera? Perdimos muchas noches entre oraciones. Había que hacer algo y expulsar a fuego la fiebre de causos. ¿Nadie ha buscado una cura? No funcionó nada. Sacrificios, oraciones... Los sanadores ni se acercan y los soldados no nos dejan ir. Los dioses ignoran nuestras oraciones. Yo no tengo ni idea de qué es una plaga. No podéis hacer nada más. ¡No! Si intervienes, me obligarás a defender la voluntad de los dioses. ¡Sálvanos de él! ¡Ten piedad! ¡Ni siquiera estamos enfermos! ¡Nos respondremos! Aquí no mejora nadie. Es la única forma de salvar al resto de Cefalonia del exterminio. ¡Por favor! Tenemos hijos, piensa en ellos. No lamentes haber parado aquí, misdios. Déjalos ir. ¿Cómo? No eres un dios. ¡Oye! ¡Mueve! ¡Es vuestra oportunidad! ¡Mueve! 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 ¡Es juro! Vamos a命olo! ¡Suscríbete! 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 ¡Eres mi ídolo! Ese sacerdote vino del inframundo, un hombre de los dioses. ¡A ti sí te envían ellos! ¡Hora de irse! Estamos bien para viajar, pero necesitamos cura. Toma estos dracmas antes de irte. Lo que nos has dado no tiene precio, pero no tenemos más. Olvidaos de eso. Y tened mucho cuidado. Eres un regalo de los dioses, portador del águila. ¡Ojalá te bendigan! ¡Ten cuidado, Kina! ¡Ten cuidado, Kina! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!